Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Scalping en vivo. Muchas gracias por entrar a este video, espero esté todo muy 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 bien. Ahora mismo, hoy es miércoles, son las... no sé qué hora es para ver, nueve de la noche acá en Venezuela. Estoy viendo ahorita mismo el video del gafas que está transmitiendo, pero necesitaba grabar videos para subirle. Como les dije, lunes, miércoles y viernes vamos a estar subiendo videos y la próxima semana vamos a empezar a hacerlos en vivo, lunes, miércoles y viernes. Y martes y jueves vamos a subir videos grabados, ¿ok? Vamos a ir dándole poco a poco para agarrar la costumbre de nuevo y empezar a subir. Estas son las operaciones que he hecho en el día, si pueden ver acá... aquí está la fecha, 4 de enero, 4 de enero, 4 de enero, 4 de enero. Son todas las operaciones, pues hemos salido positivos en todas. ¿Qué pasa? Hoy he tenido un día muy full con trabajos de diseño gráfico y unas páginas web que estoy haciendo. Pero no quería dejar de operar la cuenta reto porque es necesario continuar con la cuenta reto para que... para hacerle continuidad y para no perder el hilo, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Siguiendo algo que estaba haciendo uno de los chicos del canal de Telegram, me puse a operar solamente Sol, ¿ok? Recuerden que yo estoy en velas de 3 minutos, ¿sí? Yo opero en velas de 3 minutos y estoy operando Sol. Prácticamente le estoy haciendo como un grid, ¿ok? Como Sol se mueve muy lenta, es muy cómodo, muy tranquilo, estoy operando de... Bueno, mira, aquí está desde las 3 de la tarde hasta las... Bueno, hasta ahorita, 9 de la noche. He hecho solamente 5 operaciones, 6 con esta que tengo ahorita. Y he estado todo el día pegado en la computadora, ¿ok? Salgo, espero que sea la oportunidad y vuelvo a entrar. ¿Qué pasa? Como la moneda Sol se mueve muy lento, es muy tranquilo operar. Fíjense que un movimiento... Todo este movimiento que está aquí arriba es de 1.5. Todo este movimiento acá es de 1%. Fíjense, para que logre el 1% de movimiento, pues... Bueno, aquí en 3 velas lo logró, pero para poder romperlo, fíjense, todas estas velas que tuvo que hacer. Fueron 3, 6, 9 y todas estas. O sea, es bastante. Sol se mueve muy lento, así como Ethereum. Bueno, Ethereum y Bitcoin se mueven más lentos, pero eso hace que nos dé un poquito más de seriedad y que nos dé también más, digamos, aguante al momento de colocar las recompras, ¿ok? Recuerden que estamos con la cuenta reto de 100 dólares. Esto es una cuenta reto que empezamos el mes de enero. Recuerden lo que siempre les digo, con el trading no se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Por eso a mí me gusta mucho hacer estas cuentas reto de 100 dólares porque es el dinero que normalmente la gente tiene para empezar. Y mi idea es siempre decirle que si tú tienes 100 dólares y vas a empezar a hacer el scalping, no vas a tener ganancias de 100 dólares diario, ni de 200 dólares diario, ni mucho menos de miles de dólares como te lo venden muchas personas ahí en YouTube, ¿ok? Siempre las ganancias en el trading son porcentuales, recuerden eso siempre. Fíjense, las ganancias que yo tengo, 0.13, 0.13, 0.27, 1 dólar, ¿ok? Estas han sido las ganancias de las operaciones. ¿Qué pasa? Aplicando la magia del interés compuesto, nosotros podemos ir avanzando con nuestro capital y ir creciendo con nuestro capital y poco a poco avanzar, 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 hasta ya tener un capital óptimo para cada una de las personas, pues cada quien, dependiendo del estilo de vida que lleve, pues necesitará X o Y capital, ¿ok? Nada, como les dije, estoy entrando con el 1% apalancado por 10. No, mentira, un poquito más porque Sol me permite comprar una moneda, no fracciona, o sea, lo intenté pero no me dejó meter 0.5 monedas, por ejemplo, tiene que ser mínimo una moneda. Entonces son 13 dólares, esto sería un poquito más de mi 1%, de mi 10%, perdón. Entonces estoy entrando con el 1.algo por ciento apalancado por 10, que eso equivale a el precio de la moneda actual, ¿ok? Y pues ya saben cómo funcionan las recompras, en este caso 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿ok? Muy importante, cuando llegue la tercera recompra ya todo mi capital va a estar metido en la posición, ¿ok? Aquí ya yo tengo que pensar si me salgo, si coloco el stop loss y lo dejo hasta ahí. Cada vez que yo continúe mi posición se va a poner más apalancada, es decir, cuando yo llegue a la tercera ya voy a tener 100 dólares metido en la posición. En la cuarta voy a tener 200, en la quinta voy a tener 400 y en la sexta 800, ¿ok? Muy posiblemente cuando llegue aquí ya mi pérdida pues va a ser de un porcentaje muy alto, el 10% posiblemente. Entonces todo va a depender de la gestión de riesgo que tú quieras usar. Hay personas que deciden perder el 10% diario, pero logran ganar diariamente 5%, por ejemplo, y lo hacen muy seguido. Entonces en el mes supongamos que pierdan dos veces, tres veces, pero diariamente ganan 5%. Entonces saquen las cuentas, si se pone de esa manera la balanza, pues obviamente sí funciona muy bien, ¿ok? Ahora, si tú ganas el 1% diario pero pierdes un 10%, la balanza no está, valga la redundancia, bien balanceada y por ende tus pérdidas van a ser mucho más que las ganancias, ¿ok? Recuerden que también pueden entrar con el 100% del capital, ustedes buscan su estrategia, perdón, se me fue un gallito. Ustedes buscan su estrategia y entran con el 100% de su capital, colocan su stop loss, su take profit y listo, que pase lo que tenga que pasar. Yo opero con las recompres porque la verdad que me parece muy cómodo y me parece agradable. Sobre todo con estas monedas tan lentas que aunque es ciertamente fastidiosa operar en modo scalping, y yo creo que aquí ya esto no sería scalping porque hay operaciones que se tardan mucho. Por ejemplo, fíjense esta que empezó a las 10 y 25 y terminó prácticamente a las 8, o sea, a las 4 y media y duró 4 horas la operación, imagínense. Ya eso no es scalping. Sin embargo, vuelvo y repito, como estoy todo el día aquí haciendo cosas en la computadora, pues no pasa nada en la laptop, yo puedo tener ahí la gráfica y poder operar tranquilamente, ¿ok? También pueden entrar, como dije anteriormente, con el 100% del capital, entran y salen, no pasa nada también. Pueden esperar, pueden colocar un stop loss y simplemente cuando les toque el stop loss, perdieron ese día, ¿ok? Perdieron el 1%, el 2%, lo que ustedes quieran perder. ¿Qué pasa? Esto va a significar que ustedes pudieran salir perdedores durante varios días seguidos, ¿ok? Recuerden, en la cuenta reto anterior, yo salí aproximadamente 12 días seguidos en pérdida, ¿ok? Perdiendo el 1%, es decir, un 12% del capital, seguido, 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 seguido. Luego de eso me recuperé y ese mes logré salir, creo que fue un 40% positivo. Eso quiere decir que lo más importante es la gestión de riesgo, ¿ok? Lo más importante es perder lo que se tiene que perder y tranquilo porque poco a poco eso se va recuperando. Fíjense que aquí ya se está yendo, vamos a ponerle aquí más grande. Quité los indicadores para que no estorbaran en la vista. Vamos a quitar esto un momento. Y a ver si lo pueden ver aquí mucho mejor. Recuerden que yo opero en velas de 3 minutos, en esta oportunidad estamos en Sol. Ah, estamos con ViewsD porque estaba probando algo de las comisiones, ¿ok? Pero se puede hacer con un USDT sin ningún problema. Recuerda que si quieres ingresar al curso para que aprendas a hacer scalping como yo lo hago y a tener ganancias poco a poco, recuerden lo que yo siempre digo, este es un negocio lento, ¿ok? Es un negocio, es una carrera larga, no es una carrera rápida. Poco a poco es donde se va a ir ganando dinero y se va a hacer crecer el capital, ¿ok? Si tú quieres aprender cuál es mi gestión de riesgo, cómo yo la uso, cómo hago, cuál es la estrategia, los indicadores, incluso tener una mentoría, puedes ingresar al curso. Ahí en la descripción está el link. Simplemente le das clic, te lleva directo a mi WhatsApp. Me preguntas, recuerda que el curso sale únicamente en 100 dólares. No tienes que pagar membresías ni mensualidades. Y con esos 100 dólares pues entras a la información, ves los videos y si te queda cualquier duda siempre vas a poder estar preguntándome por WhatsApp. Cosa que es muy importante siempre tener una persona que te ayude y te oriente cuando estés haciendo operaciones o si no entiendes algunas cosas, ¿ok? También tenemos el canal de Telegram. Puedes entrar allí mismo en la descripción. Hay un link que te lleva al canal de Telegram donde yo solo paso información y también al grupo de Telegram donde todos escribimos. Allá mandamos las entradas, etcétera, etcétera. También tenemos un bot que lo puedes pedir por allí mismo por el canal de Telegram y se vienen, espero que la semana que viene, tres bots nuevos que es básicamente lo mismo que hacemos. Mira ahí como se me fue hacia abajo. Vamos a ver si toca el Take Profit. Vamos a ver si lo logramos sacar en vivo. Tres bots nuevos, básicamente igual a lo que nosotros siempre hacemos, ¿ok? Pero estos van a estar 24 horas activos, ¿sí? El bot que tenemos ahorita por ahora lo estamos frenando en la noche para yo dejar descansar la computadora, pero hice una alianza con un muchacho y vamos a tratar de sacar los 24 horas, ¿ok? Bueno, nada chicos, recuerden siempre dejar en el video, dejar en la cajita de los comentarios, aquí estoy buscando aquí el video anterior, dejar las preguntas que tengan, ¿ok? Es muy importante, si tienen alguna duda la pueden dejar por allí mismo en las cajitas de los comentarios que yo siempre lo voy a estar viendo y respondiendo. Recuerda darle me gusta, suscribirte al canal, muy importante. Suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te avise cuando se publiquen los videos. Estoy leyendo aquí los comentarios, había alguien que me preguntó, que me hizo una pregunta. Ah, bueno, estoy regrabando el curso, ¿ok? Estoy sacando unos videos nuevos del curso, que no es que sea nueva información, sino que son unos videos más digeribles y mucho más sencillos, ¿ok? Y más directos. Mira cómo va bajando, vamos a ver si logra nuestro Take Profit. A ver si tenemos esta operación ganadora otra vez. Yo pudiera colocar ahorita mismo un Stop Bloss acá y pudiera dejar correr ganancias también. Hay muchas maneras de hacerlo. Pudiera colocar un Stop Bloss y simplemente protejo por si se me regresa y dejo este mismo Take Profit aquí. O coloco el Stop Bloss y que baje hasta donde tenga que bajar y yo decido cuándo tomar ganancias, ¿ok? Ahí se está desplomando, vamos a ver qué pasa. Aquí está Crypto Rentable, dice, excelente, tengo tres días operando en Sol y gracias a Dios todas positivas. Por suerte no estuve en los mechazos que ha estado haciendo. Yo creo que Crypto Rentable fue el que publicó por Telegram y allí fue donde dije, oye, voy a agarrar sobre y le voy a operar hoy. Creo que fue él. Ajá, mira, aquí me pregunta que cómo encuentro las entradas. Me dice, te pones delante de la PC con 10 gráficas y espera que se dé una entrada. He intentado ayudarme con el bot, pero cuando veo la notificación ya es demasiado tarde. Bueno, el bot, recuerden que manda la notificación cuando la vela cierra por fuera de la banda de Bollinger, ¿ok? Entonces hay que ser muy ágil apenas el bot mande la alerta, entrar de una vez a la moneda, analizar en cuestión de segundos y ver si entramos o no entramos, ¿ok? Cuando estás entrando con recompras y entras muy liviano, es mucho más fácil hacerlo porque estás entrando liviano. Entonces simplemente el bot te manda la alerta y puedes entrar casi que a ciegas, pero tienes que tener por lo menos 6 recompras activas, ¿ok? Todo depende de cómo sea tu gestión de riesgo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo hago? Por lo menos hoy lo que hice fue simplemente operar SOL, por lo que ya acabo de comentar hace rato, ¿ok? Pero cuando estoy cazando las monedas, Binance, la aplicación de Binance, tiene una opción, la aplicación para computadoras, tiene una opción en donde tú puedes colocar, si no me equivoco, 9 monedas al mismo tiempo, ¿ok? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Coloca las 9 monedas al mismo tiempo, le colocas solamente la banda de Bollinger y las tienes ahí en otra computadora o en la misma computadora en otro monitor, ¿ok? Y también hay una página que se llama Multicoinshark, que por allí tú puedes tener 12 gráficas al mismo tiempo. De igual manera, la colocas en 3 minutos, le colocas las bandas de Bollinger y las estás monitoreando. Entonces lo que haces es simplemente, vean cómo se está regresando, no nos tocó el take profit, vamos a ver si logra bajar. Simplemente las tienes allí visibles en dos monitores o en dos computadores diferentes y en el momento que tú veas que alguna se está saliendo de la banda de Bollinger, entras a donde estés operando, bien sea Binance o Finandi y la empiezas a chequear a ver si logra salir lo suficiente y si se da la estrategia que estás manejando, si es la de nosotros, para que puedas entrar, bien sea en short o en long. ¿Ok? Eso es lo que yo hago. Hoy lo único que estoy operando es Sol, por lo que te comenté. Aquí le mando saludos a los muchachos que están escribiendo en los comentarios de los videos de YouTube. Recuerden comentar, muchachos, si sea un emoticon, porque eso ayuda a que el algoritmo haga crecer más el canal. Este año vamos a proponernos llegar a 20.000 suscriptores. Ya pasamos los 10.000. Vamos a ver si este año podemos pasar los 20.000. ¿Ok? Saludos para Toribio. Sebastián, un abrazo, brother. Sebastián está regresando también a hacer el scalping. Pablo Martínez. Omar Javier. Saludos, hermanos. Omar tiene un problema que no puede colocar recompras en Finlandia. Es bien extraño. Habría que ver cómo lo estás configurando, que hay de raro por allí. Víctor Carrillo pregunta que si voy a operar en vivo. Sí. A partir de la semana que viene, lunes, miércoles y viernes, operaciones en vivo y martes y jueves, videos grabados. ¿Ok? Voy a tratar de operar todos los días, menos los fines de semana. La cuenta reto para llevar el control. Vamos a llevar el Excel, como yo siempre se los he enseñado. y allí vamos a ver cómo crece esa cuenta. ¿Cómo se pone alertas en Finlandia? Yo no coloco alertas en Finlandia. Hay una página, que no recuerdo el nombre ahorita, una página, no, una aplicación para teléfono que tú puedes colocarle alarmas. ¿Ok? Incluso tiene una alarma muy fuerte, que es como una alarma de incendio y tú le colocas la alarma a la moneda que tú quieras en el precio que tú quieras. ¿Ok? Miren cómo se me regresó esta condenada moneda. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, ok, cuando Sol llegue a $13.500, yo voy a entrar en Short, por poner un ejemplo. Y en esa aplicación tú le colocas, buscas la moneda Sol, le colocas el precio $13.5 y pones la alarma. Entonces, cuando entre la alarma, rápidamente entras al Exchange y metes tu operación. ¿Ok? Lo estoy transmitiendo por YouTube, siempre por YouTube. Ahí se me está regresando. Bueno, no importa, es la primera entrada. Ahí tenemos más recompras. ¿Ok? Como les dije, esta moneda es súper, súper relajada. Aquí no hay problemas. Y recuerden que si está entrando con el 1% apalancado por 10, cuando llegue a la tercera recompra, ya tienen que empezar a ver si van a tomar pérdidas. ¿Ok? O si vale la pena extender un poquito más. A ver, aquí me preguntan que si me pueden copiar las operaciones. Nunca me ha gustado, los que tienen tiempo con el canal, nunca me ha gustado que me copien las operaciones, porque lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a hacer lo que yo hago. ¿Ok? No me interesa que copien algo que yo hago, sino que aprendan a hacerlo. De tal manera que si yo mañana no quiero seguir haciendo eso, y no sé, o me voy de vacaciones un mes o X cosa, ustedes pueden seguir trabajando tranquilamente. ¿Sí? No necesitan estar copiando a nadie. Incluso también es una responsabilidad muy grande. Ustedes no saben si yo cometo un error o me equivoco, o me vuelvo loco un día y quemo la cuenta, no sé. Y entonces todas sus cuentas también van a ser quemadas. Es mejor que cada uno sea responsable del dinero que tiene. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, yo me voy a quedar con esta. Ingresen al grupo de Telegram, que le estamos haciendo seguimiento a todas las operaciones. Este, fíjense que aquí están todas las recompras que tengo. Aquí está mi Take Profit. Esta es mi entrada. Ya pasé las operaciones del día por allí por el canal de Telegram. Eso lo voy a estar haciendo todos los días para que puedan ver el crecimiento, o cómo crece y cómo cae también la cuenta red. ¿Ok? Recuerden que no siempre vamos a ganar. En el trading también se pierde. No siempre todo es ganancia, ganancia, ganancia. Van a haber días que van a ser perdedores. Entonces, lo importante es que mensualmente tú logres hacer un profit y puedas hacer crecer la cuenta. ¿Sí? Recuerda que si quieres entrar al curso y aprender, ahí está el link abajo en la descripción. Si quieres entrar al canal de Telegram para obtener las noticias que tenemos, allí también está en la descripción. De igual manera está el grupo de Telegram, donde pueden ver y escribir todas las cosas que mandamos. Pueden mandar alertas, pueden preguntar por allí también. Los muchachos están activos también. Poco a poco el grupo se va a ir activando porque, bueno, como tuve bastante tiempo sin estar, el grupo se fue apagando poco a poco, pero ya estamos reviviendo. Entonces, nada, chicos. Recuerden suscribirte. Recuerda darle like al video, darle me gusta, comentar, muy importante, así sea un emoticon o cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, escríbeme por ahí que yo te ayudo. Y nada, nos vemos en el próximo video que sería el viernes. ¿Ok? Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Voy a seguir haciendo esta operación a ver hasta dónde llegamos.